Hola a todos bienvenidos a mi canal. En uno de mis anteriores vídeos, analice el documental llamado, viaje a la prehistoria. Empezando por el episodio 1, ambientado en Nueva York. Hice la primera parte, analizando el primer episodio, de este documental, ahora toca la segunda. Pero no estaré solo, mi amigo, Coleophysis Omega, me ayudará en esta primera parte del vídeo. Buenas a todos, soy Coleophysis Omega, y hoy ayudaré a Gixiandornis orientalis. Bueno comencemos analizando a los euripteridos de este documental. Primero se nos muestra, un fósil del género, Euripterus. Sé que algunos me dirán, que el fósil mostrado en el documental, es un juvenil, pero en realidad es de un adulto. Y sí. Sé que hay varias especies del género Euripterus, pero la más pequeña es Euripterus hankini, y es más pequeña que Euripterus remiupes. Esta última, es la especie del fósil, mostrado en el documental. Lo que hace destacar al género Euripterus, de los demás euripteridos, es Sutelson que era como un aguijón, puntiagudo, que lo utilizaba para cazar, y para defenderse de los depredadores. Pero tampoco es probable que haya tenido veneno. Después de mostrarnos este fósil, nos muestran a unos negalograptus, andando en el muelle, la verdad esto no es inverosímil, de que los Euripteridos hayan caminado por tierra. Esto quiere decir que esta interpretación de negalograptus, no está mal. Después nos muestran clips de otros documentales, donde sale el negalograptus. Como lo son monstruos marinos de la BBC, etc. Este es el Euripterus remipes, uno de los primeros animales. Tiene unas características realmente únicas. Tiene la habilidad de salir del agua y entrar en la tierra. Eso no es correcto, ya que hubo otros Euripteridos, con características y comportamientos similares. Retrocedamos de nuevo 450 millones de años. Estamos en Nueva York, en el período ordovícico. La verdad este no es un error, solo resume el rango temporal, del negalograptus. La verdad es que el documental, confunde a la audiencia, cuando nos muestra al Euripterus, y al negalograptus. Es decir que fácilmente la audiencia puede confundir, a ambos animales, y decir que son el mismo. Considerando que el negalograptus vivió de 453, a 445.2 millones de años, durante el ordovícico superior. En la etapa del Catiano, en lo que hoy es Estados Unidos. Y el Euripterus, vivió hace entre 432, a 418.1 millones de años. Durante el silúrico medio, y superior. En las etapas del Wenloquiano, Ludloviano, y Pridoliano. Desde Estados Unidos hasta Moldavia. Así que hay 13.2 millones de años de diferencia. Y si hablamos del registro fósil de Nueva York, respecto a los Euripteridos, el género Euripterus, está en 8 formaciones. Desde la formación Fiddler's Green, hasta la formación Verti. Dientes, el cangrejo herradura es un escorpión marino que no puede crecer, hasta que muda su caparazón. Eso es incorrecto, puede que los cangrejos herradura, estén emparentados, con los Euripteridos. Pero tampoco significa, que sean descendientes. Así que no se les puede llamar, con el nombre vulgar, de escorpiones marinos. Y te digan que los Euripteridos, muden piel al igual que sus parientes, es correcto. Siempre se ha considerado, que los Euripteridos, son parientes de los cangrejos herradura. Pero hay estudios más recientes donde sugiere, que son parientes de los arágnigos. Pero aún sigue en debate, si son parientes de los cangrejos herradura, o de los arágnigos. Además no es que se los clasifique como arágnidos, sino como grupo hermano de ellos. Dentro del clado escleroforata. Pero bueno, es un documental del 2009 y 2010, y por aquel entonces, esto último no estaba en debate, aún. Así que se le perdona. Pero por el momento, los Euripteridos, y cangrejos herradura, podemos decir todavía, que son parientes. En este documental, se nos muestra al Negalograptus, habitando en Nueva York. La verdad esto último es probable, ya que el género Negalograptus, habitó Estados Unidos. Y hablando de Negalograptus, los de este documental, están científicamente correctos, casi no tienen errores. Tanto como los que se muestran, andando en el muelle, como los que se ven en el océano. Euripteros comían cualquier cosa que pudieran encontrar. En mayor medida, ancestros de almejas y sepias. Esto último pudo haber sido probable, ya que posiblemente el Negalograptus, y sus parientes hubiesen sido oportunistas, y se hubiesen alimentado de pequeños animales. Incluidos otros Euripteridos, más pequeños, hasta peces. Y sí, algunos Euripteridos incluyendo, el Negalograptus, pudieron haberse alimentado, de los de su propia especie. Algo muy natural, en los depredadores. Gracias por invitarme. De nada, gracias por colaborar. Adiós, y que Dios los bendiga a todos.